En un pueblito risueño, bajo el cielo de occidente La luz primera yo vi También tenemos unos terrenos en Juchitlán Pero principalmente somos tanamazplenses Aquí atrás de nosotros tenemos un lote de sementales de registro De la raza limosín, braman Y por ahí anda un bramocín que es una raza nueva que estamos haciendo Aquí en el rancho para poder ofrecerles otra opción Otra opción muy buena hablando de carne Bueno pues este es un rancho ganadero Es un rancho que se dedica a vender sementales ¿Desde cuándo vienen a este rancho? ¿Desde cuándo se dedican a la crianza de ganado? Bueno nosotros nos dedicamos a la crianza de ganado Desde el año 83 empezó mi papá Empezó con una sola vaca Una vaca Indubrasil Pero era una campeona Era una vaca campeona nacional La COSI En el año 83 Se la compró a Reyes García de Veracruz Y de ahí empezó mi papá con el amor por el ganado Nosotros estábamos en Tlaquepaque Y tenemos desde el 2014 que estamos aquí en el Llano Aquí en Tenamazlán Y pues ya todos estos animales son orgullosamente nacidos aquí Desarrollados Desarrollados Criados Alimentados Amanzados Nos costó Nos costó algo cambiarnos para acá Adaptarnos Pero gracias a Dios Hemos estado presentes en las últimas exposiciones nacionales En Zacatecas 2018 Aguascalientes 2019 León 2020 Y gracias a Dios hemos regresado con buenos resultados Bueno lo que hemos venido platicando en las otras entrevistas Con las diferentes personas Que este clima Esta región En Tamazlán Bueno se adapta a casi Casi todos Animales Plantas Lo que siembras Casi todo se da La verdad es que estamos muy contentos y muy agradecidos Este Aquí con Con la región Este Con este Con este clima que nos manda Dios en este En este terreno Se nos adaptó muy bien Este Este El limosín El Brahman Ni se diga Este Tenemos Tenemos presencia de garrapata Que eso Nos da lata Pero a la vez los animales Ya van Más resistentes Para poderse los ofrecer a nuestros A nuestros clientes Y a nuestros Compradores Que ya llevan Este Un animal No inmune Pero si ya más resistentes Si ya más resistentes Para adaptarse a los A los terrenos Que tenemos Si Aquí tenemos estos Estos becerros La mayoría son de inseminación Este De inseminación artificial Tenemos algunos de aquí Que son de transferencia de embrión Este Estos becerros Están en un promedio de edad De 12 A 16 18 meses Por ahí anda un toro un poco más grande Pero de ahí es más Están Están en esa edad Bueno pues aquí estamos con otro lote Este es el lote de las hembras Platícanos carlos de estas hembras Aquí en este lote tenemos las hembras Este De exposición O Nuestras donadoras de embriones Aquí tenemos algunas vaquillas Algunas vacas Que Que ya nos han Este Dado algunos Algunos gustos Algunas Algunas satisfacciones Algunos premios Si Y que las vemos Este Vemos su producción Vemos sus crías Nos gustan sus crías Y ya después Las Las Lavamos O las aspiramos Para tener embriones Y poder Ofrecer este Mejor calidad Ir mejorando cada vez más La calidad Claro Generación Generación a generación Ir mejorando Ir mejorando genéticamente Y este Y aquí tenemos estas 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 vaquillas De allá de De los De los machos Tenemos en venta Machos Tenemos en venta Vaquillas Embriones Semen Lo que necesiten De material genético Estamos Estamos a la hora Este Aquí en el rancho En las páginas Tenemos nuestra página De facebook Y de instagram Que es ganadero Uberaba Este Y además Tenemos Contamos con Hato libre Certificado Para poder vender A cualquier parte Del país Incluso Este En el Dos mil Siete Este Hicimos una Una exportación De De animales Mandamos Unas Unas Sendas Limusina Costa Rica Este Y Y además Bueno pues Semen Si hemos vendido También para Para otros Países Pero Animales vivos Esta vez Nos saco Mandaron Y en tierras Tanamazlán Que se vaya Extendiendo A otros países Que se hable De Tanamazlán Que se hable De este De esta región Que se produce Pues calidad Calidad Para Para exportar Así es Así es Este Nos Han acompañado Ganaderos De muchas Partes Del país Aquí al Rancho De otros Países Este Han venido Franceses Han venido Brasileños Han venido Este Personas De Estados Unidos Y Se van Con muy buen Sabor de boca De Del Estado Con muy buen Sabor de boca Del municipio Y Gracias a Dios Con buen sabor De boca De aquí Del rancho De la ganadería De ver Cómo se trabaja De ver Cómo se cría El ganado La naturaleza Pues Sí, claro Bueno Los animales En primer lugar Hay que dejarlos Que sean animales Hay que tenerlos Pastoreando Hay que tenerlos Este En su En su vida Reproductiva Y Y ya Pasando Esos Esos Este Esos controles Y estos estándares De calidad Y de aceptación Ahora sí Seleccionamos Y Reproducimos Y multiplicamos La élite La élite De la ganadería Sí La calidad Este Bueno Pues Señores Este Aquí Pueden encontrar Ya lo dijo Carlos Sementales Vaquillas Semen Embriones Lo que necesite Para mejorar Su hato Aquí lo pueden encontrar Rancho El Llano Ganadera Uberaba Bueno Pues Este Es un rancho Como ya lo hemos dicho Agrícola Y ganadero Que En Esta En esta parte Pues La agricultura Va de la mano Siempre con la ganadería Entonces Aquí Todo lo que se siembra Es para el mismo Alimento Del ganado ¿En qué usas En qué usas Tu agricultura Así es Mira Aquí Nosotros Sembramos Para encilar Para el mantenimiento De las vacas En las secas De esta manera Podemos aumentar La carga animal Por hectárea A que se lo hiciéramos Solamente De agostadero En este tema En este tema Las casas comerciales Y estamos haciendo Esta parcela Es demostrativa Toda Este Y ahí va La verdad Es que Va muy bien Gracias a Dios Les gustó mucho A los ingenieros Y metimos Este Decal Metimos Brevan Y metimos Pioneer Y Ay caray En este momento No hay yo acualidad En este momento Se van dando Se van dando Se van dando Muy bien Las Las tres Las tres marcas Las tres variedades Y Y ahí vamos Todo tiene que ver El temporal Este La agricultura Sabemos que Que todo Manda Pues Temporal Todo Tiene que ver La carga de agua La La Resequedad Todo tiene Todo cuenta Así es Eso O sea Eso es lo principal En la agricultura Lo principal Es el temporal Y ahora sí Que Que los manejos Y las ganas Que le queramos Echar cada agricultor Este Nosotros Como Como bien lo dices Lo usamos para autoconsumo No 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 es para ventas De grano No es para venta De grano Pero le echamos ganas Para que Lo que consumamos Nos salga A final de cuentas Más barato El forraje El grano Lo que tú le saques A tu planta Tú sabes que es para Tus mismos animales Entonces Que mejor Que le eches ganas Para que saques calidad Y des un alimento De calidad Así es Es lo que Intentamos Intentamos hacer Mejorar Y Año con año Llevamos Siete lecciones De esta escuela Que son cien Así es que Ya llevamos siete Ya vamos Aventajados A mi que me hacía Muy exagerado Como lo decían Que era un año Una lección por año Y que sabe que Si es cierto Si es cierto Cada año es diferente Este Van saliendo cosas nuevas Buenas Y van saliendo cosas Bueno Cosas nuevas Malas Entonces Pues hay que irnos Acomodando Hay que irnos Adaptando Ser más Este Más sustentables Y Y buscarle Buscarle Porque no nos va a llegar Nada Nada del cielo Nada del cielo El agua No más que el agua Con que no nos falte eso Hay que echarle fregadas A nosotros Aquí en la tierra Y ya lo demás Nos toca a nosotros La luz primera Yo vi Soy por suerte Jalisciense Es un puente Bueno pues aquí Es el Cuarto La sala De los trofeos Aquí es donde Están Los premios Que han ganado En diferentes partes En diferentes estados De sus De sus animales Y pues Donde les reconocen La calidad genética De De todo su trabajo Si Gracias Pues aquí Este Aquí está El resultado Del trabajo En equipo Del trabajo En equipo Aquí todos Son Indispensables Todos son Este Todos somos Este equipo Y tiramos Para el mismo lado Desde Que está Este Sirviendo La pastura Limpiando Los Los Debederos Hasta Los médicos De reproducción Los médicos De De sanidad Y de todos Los animales Aquí todos Somos un equipo Y pues Con el equipo Y el esfuerzo De todos Este Está aquí Un Están aquí Algo de los De los resultados Obtenidos Es historia Aquí Muchos años Muchos Sí Son 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 muchos Años Y mucho Esfuerzo De De mi padre De mi familia Este Aquí Hay Algunos Algunos premios Orgullosamente Ya Tenamastlenses Este Y otros Que vienen Con nuestra ganadería Y con parte De nuestra historia De cuando Empezó De los inicios Sí De los inicios De ganadería Huberaba Hay aquí Unos premios Desde Desde los años 80 Hasta la fecha Bueno pues Este es el trabajo Del ganadero Este es el trabajo De la gente Que trabaja En el campo Es un trabajo Pues que No hay sábados No hay domingos Navidad Año nuevo Aquí se trabaja Diario Los animales Comen diario Ocupan La atención Diario Entonces Sí Así es Así como lo comentas Los animales Pues no tienen No tienen Palabra menor O sea Los animales Pues nacen Se enferman Se mueren Desgraciadamente Todos los días Todos los días Entonces tenemos Que estar Este Al pie del cañón Y como podemos Hacerlo Como empecé Esta Este cierre En equipo En equipo Este Confiando De Del buen Trabajo De 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 Los compañeros De los compañeros De De trabajo De aquí De la empresa Y La confianza Que se les brinda La confianza Que se les brinda Y la alerta Y la constancia Haciendo todos los manejos No porque sea domingo Si esa vaca Está recién parida No se le va A Checar El becerro Aquí Este Contamos Con Con gente Comprometida Que nos Apoya bastante En el tema Y es lo que ha Traído Estos resultados Lo reflejan Los resultados Exactamente Bueno pues Este Este ha sido Una edición más De Gente De Tenamazklan ¿Quieres Despedirte? No pues Estamos aquí A sus órdenes En Rancho Llano Municipio de Tenamazklan Con Cuchitlán También Este Estamos aquí A sus órdenes Y Somos Tenamazklan ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.